Según datos oficiales, en Uruguay, cada 14 minutos una mujer presenta una denuncia por violencia doméstica. Cada 3 horas hay una denuncia de violencia severa contra niños y niñas. Para atenderlas hay 10 juzgados especializados, 8 están en Montevideo y los otros 2 en Canelones. En el resto del país, estos casos los tratan los jueces denominados Multimateria. ¿Quién defiende a las víctimas? Los defensores públicos especializados en violencia doméstica son 15, hay 14 en Montevideo y uno en San José. En el resto del país se recurre al que esté disponible. Las fiscalías de familias especializadas solo hay en Montevideo y son 6. A estas se suman dos fiscalías penales de reciente creación, dedicadas a delitos sexuales, violencia doméstica y violencia basada en género. Según los datos del último anuario estadístico del Poder Judicial, que data de 2016, por año la justicia de familia registra cerca de 9.200 asuntos, mientras que en la órbita penal hay poco más de 10.200 casos. Los juzgados penales doblan en número a los de familia y existen en todos los departamentos. Lo mismo sucede con fiscales y defensores públicos. En la justicia de familia, cada juez atiende unos 1.500 asuntos por año, que implican unas 3.000 audiencias. Hay jueces que llegan a atender entre 12 y 13 casos por día. La falta de respuesta adecuada, las ineficiencias denunciadas casi a diario desde distintos ámbitos, siguen poniendo a la justicia de familia en la mira. ¿La estructura es suficiente para la atención que demanda la ley? ¿Hay problemas de gestión o de capacitación? ¿Hay dificultades presupuestales? La Asociación de Magistrados recuerda que el dinero destinado a impartir justicia en Uruguay representa menos del 1% del PBI. Lo que es seguro es que hay un aumento sostenido en el número de denuncias de casos de violencia doméstica. Cada ocho días muere una mujer en manos de su pareja, expareja o familiar. Cinco niños fueron asesinados por violencia doméstica el año pasado. Cuatro de ellos tenían antecedentes de abuso sexual infantil y en todos los casos el asesino pertenecía al círculo de confianza de los niños muertos. Bueno y como ustedes veían con este tape disparador vamos a introducirnos en la temática de la justicia y particularmente en la materia de familia y familia especializada justamente. Son cifras impactantes que dan, por lo menos echan un poco de luz la cantidad de temas y de casos que tienen que abordar los jueces en los distintos juzgados. Para hablar de esto vamos a recibir al juez y ministro del Tribunal de Apelaciones en esta materia Eduardo Cavalli a quien le agradecemos mucho que nos acompañe esta mañana. ¿Cómo le va? Buen día. Bueno Cavalli, ¿cómo se traducen o cómo impactan estas cifras que veíamos resumidas allí en la vorágine diaria? ¿Se puede atender o prestarle la atención debida a los casos con tanto volumen de trabajo? Sí, francamente creo que se está en la situación crítica desde hace muchísimos años las cifras que se indicaban correctísimas. Estamos hablando que los datos estadísticos del Poder Judicial están un poco atrasados porque las últimas cifras cerradas son del año 2016 las del año pasado se están procesando. Y lo que debe quedar en claro es que esta es una materia que tiene una inflación bastante importante, destacada y estamos pensando que ahora estamos en unos 1500 asuntos anuales la proyección de este año sería esa. 1500 asuntos anuales son muchísimos para un ser humano juez. Para un juez. Claro. 100 casos por año tiene que tocar un juez. Y además se produce una situación bastante parecida a la que había en el proceso penal antes de la reforma. Un juez recibe alrededor de 100 llamadas diarias. Por turno. Cuando está de turno, ¿verdad? De esas 100 selecciona aquellas que puede tramitar. Pero difícilmente un juez pueda tramitar en forma adecuada 10 o 11 audiencias como tramita, quedando muchos casos sin resolución más que lo que puede ir disponiendo el juez en forma cautelar en vía telefónica. Y además en función de lo que le cuenta el funcionario policial que le transmite la novedad. Exacto. Más allá de la buena fe de todos los intervinientes en el proceso, no es la forma más adecuada, obviamente, de que el juez reciba información de un funcionario policial que a veces ni siquiera conoce. Es decir, es una comunicación telefónica donde se le describe una situación y en base a eso el juez toma una primera determinación. Siendo fundamental saber si, por ejemplo, la víctima de violencia doméstica o víctima de género va a poder acceder a tener su momento ante el tribunal. Y cuando digo su momento lo remarco. Imagínense que de pronto un solo caso de los que a diario se da cuenta quizás mereciera horas y horas de tramitación porque son situaciones muy difíciles. Si usted tiene que resolver 10 o 11 casos, no espere que la calidad del producto sea la esperable por todos. ¿Verdad? Y por eso a nosotros nos preocupa. Concretamente sabemos por cifras del Ministerio del Interior que ustedes de alguna manera estaban haciendo saber si cada 14 minutos hay una mujer presentando una denuncia por violencia doméstica, debemos pensar que son alrededor de 40.000 asuntos anuales que se trasladan desde el sistema policial al sistema judicial. Casi la mitad están en Montevideo. Por lo tanto, entiendo yo que debiera estudiarse, eso estamos propugnando en la Asociación de Magistrados, qué recursos serían necesarios para atender toda esa demanda. Y no lo estamos planteando como una cuestión gremial. Nos ponemos en la perspectiva de la víctima de violencia de género o de violencia doméstica, ¿verdad? Que tiene derecho a acceder a ese sistema de protección a un juez que obviamente la pueda escuchar con tiempo, con comprensión, a su defensor. A su vez, el victimario, supuesto victimario, también tiene derecho a su defensor. Y si hay hijos de la pareja, también tienen derecho. Entonces, es un sistema que obviamente requiere muchísimos recursos tal como fue diseñado por la ley uruguaya. ¿Cuáles serían los primeros pasos para mejorar esa situación? Usted decía que están haciendo un diagnóstico de qué se requiere, pero bueno, dentro de lo ideal y lo viable, seguramente usted tiene alguna hipótesis de trabajo. Claro. Estamos estudiando de qué manera optimizar los recursos que se cuentan hoy en día a través de una organización más moderna de las oficinas judiciales y a partir de estos casos, que son 39.000 y algo, casi 40.000 al año, determinar qué cantidad de recursos se precisa. Cada una de las denuncias merita por lo menos dos audiencias y quizás seamos demasiado prudentes en el cálculo. O sea, son 80.000 audiencias y no creo que ningún juez pueda asumir más de cuatro diarias. Esos son algunos datos que nos pueden ir permitiendo acercarnos a cuáles son los recursos que serían necesarios. Reitero, es un sistema caro porque usted tiene cinco abogados trabajando, uno en el rol de juez, otro en el rol de fiscal, quizás tres defensores públicos que son funcionarios del Estado, además de peritos, psicólogos, trabajadores sociales, psiquiatras, que deben asesorar al juez para la toma de una resolución. Sí, lo que pasa es que el tema de recursos es todo un tema. De hecho, ya estamos comenzando en la última discusión presupuestal de este quinquenio, que no será menor, por supuesto. Cuando uno escucha a los ministros de la Suprema Corte de Justicia, dice, ha sido cero peso el incremento presupuestal para el Poder Judicial en estos años. Es decir, se mantiene la asistencia brindada y proyectada en el presupuesto nacional, pero en las rendiciones de cuenta no ha existido una mejora. Lo que pasa es que cuando surgen estos tratamientos noticiosos o casos que surgen de Estado público, a veces se dan unas contradicciones entre la materia, por ejemplo, de violencia especializada, de familia especializada, y la Fiscalía de Adictos Sexuales y Violencia Doméstica. Por ejemplo, un caso muy singular fue este último de una chica que asistía a la UTU de Colón, que fue, digamos, agredida y presuntamente abusada sexualmente por su padre. La justicia especializada de familia le impone una restricción al padre y la envía con su madre a la casa, y cuatro días después la Fiscalía y la jueza, lo entiende así, los envían con prisión preventiva a padre y madre, ¿no? Digo, surgen esas contradicciones. No, no, por supuesto. Esta materia, como cualquier otra que llegue a los tribunales, no está exenta de polémicas, y además es una materia que obviamente es muy delicada por los intereses que están en juego, los derechos que están en juego. Es la más delicada, probablemente, ¿no? Quizás sea la más delicada, yo siempre digo, no puede ser considerado menos importante que cualquier otra materia. Porque, en definitiva, estos episodios que ustedes daban cuenta que se reiteran todos los días, el caso que usted nos habla, nos dicen a la clara de qué drama están viviendo muchísimos uruguayos en la actualidad. Entonces, es fundamental que para esta materia se asignen los recursos que sean necesarios. Reitero, no lo estoy planteando como algo gremial, un reclamo gremial, sino desde la perspectiva de las víctimas. Yo tengo inmensa fe de que esto bien tratado y dándoles los recursos suficientes puede provocar un cambio a la situación de violencia que está viviendo nuestra sociedad. Yo, francamente, en 30 años de juez, lo que siempre he visto cuando vemos estos casos horrorosos, como el asesinato ahora de un policía en la madrugada, bueno, los hechos de muerte que se vienen dando continuamente, uno advierte que los autores de estos crímenes, en general, han vivido en hogares sumamente violentos. Por lo tanto, no solo se trata de la atención del caso concreto, atención sin errores, como no sé si se habrán producido o no, porque no conozco pormenores del caso en ese que usted me relata, pero sí entiendo que esto es una gran inversión en pos de la familia uruguaya. La familia uruguaya, o los tipos de familia uruguaya, obviamente hoy están en crisis, hay muchísima violencia y eso se genera hacia el exterior. Lo que podamos hacer con recursos suficientes en esta materia va a tener un efecto positivo multiplicador sin lugar a dudas. Doctor, hablando de ese crecimiento, a veces la percepción que la gente tiene es si realmente no existían esa misma cantidad de casos muchos años antes y que ahora los vemos más, uno tiene la sensación de que hay un aumento de la violencia generalizada en la sociedad. La pregunta concreta es, frente a ese aumento de la violencia, ¿siguen siendo instrumentos válidos, por ejemplo, las medidas cautelares? A ver, porque cuando damos la noticia siempre hablamos de alguien que está violando la restricción de acercamiento. Claro, son contados los casos. Es decir, nosotros damos determinada cantidad que frente a la abrumadora cantidad que acaba de dar usted, obviamente son casos puntuales en donde la violencia llega al extremo de que una persona incendie, de que la persona llegue a agredir, de que la persona llegue a asesinar, inclusive. Pero, ¿están siendo efectivas las medidas cautelares o uno tiene la sensación de que nadie las respeta? No, efectivas son. El Poder Judicial Uruguayo tramita más de 200.000 asuntos anuales de esta materia y de otras, ¿verdad? Y de esta particularmente de familia son prácticamente la mitad. Los que son noticias cuando fracasan esas medidas. Lo que no quiere decir que el régimen actual sea perfecto porque está diseñado por seres humanos y siempre es perfectible y quizás sea necesario trabajar en pos de asegurarlo. Lamentablemente no siempre son efectivas y ahí es cuando aparecen las noticias trágicas, ¿verdad? No hay forma, por la manera en que se trabaja además, de que el juez pueda detectar el grado de violencia o hasta dónde inclusive la aplicación de esa medida cautelar aumenta el grado de venganza que, en este caso, el victimario quiere imponer a la víctima. Por supuesto. No, el juez hace una evaluación, tiene que estar obviamente asesorado por peritos, que son peritos del Poder Judicial, cuyo número quizás no sea suficiente porque el Poder Judicial ha reclamado continuamente ante el Parlamento, de verdad, rubros presupuestales para reforzar esto porque además las entrevistas periciales son minutos lo que se pueda tener con la persona, pero quizás no todo el tiempo suficiente para llegar a un informe más seguro. Y entonces, en base a esa información sobre la peligrosidad, digamos, del individuo, se adopta la medida cautelar. Y a veces no son suficientes, ni siquiera la mejor ley del mundo, ¿verdad? Claro. Va a decir que son suficientes. Además, supongo que el violento miente, no se presenta como un violento, ¿no? No digo que sea un corderito, pero debe tratar de, supongo yo, dar una imagen frente a las autoridades que no haga suponer que es una persona que puede terminar cometiendo un acto de violencia. Humberto, pero además, muchas veces hay un comportamiento espurio. Es decir, negar la violencia y demás para intentar saber la situación lo mejor parado posible. Pero muchas veces el violento no tiene ni siquiera la conciencia, ¿verdad? De que es violento. Y este aumento de la violencia está reflejado en el aumento de casos. Yo pienso que hoy se ha abandonado aquella cultura de la sumisión. Entonces, por ejemplo, una mujer víctima de violencia doméstica o de violencia de género conoce sus derechos y los reclama. Eso quizás provoque algún tipo de reacción más grave y que llegue a extremos dolorosos. Pero estamos en, creo que el camino que ha adoptado el país a través de la ley integral de género es de sacar a la luz este problema y tratar de erradicarlos. Las medidas cautelares son necesarias, habrá que ir perfeccionándolas y habrá que ir mejorando el servicio. Y como le decía hace un rato, no tengo duda que esto no es un gasto presupuestal. Esto es una fuerte inversión porque lo que no soluciona usted en el hogar después lo va a pagar con creces el Estado mismo y la sociedad misma. Cabal, usted hablaba de necesidad de recursos. Es entendible presentando las cifras que usted presenta. ¿Qué pasa con la capacitación y la sensibilidad de los operadores de justicia? Escuchamos una y otra vez en los casos que a diario tenemos que informar que las organizaciones en contra de violencia de género, violencia doméstica, bueno, acusan muchas veces que los jueces y los operadores no tienen la sensibilidad o la capacitación suficiente como para estar a la altura de la resolución de los casos. Sí, eso es cierto. O sea, es un hecho innegable que debemos capacitar. Yo siempre me pongo en primer lugar, ¿verdad? Y creo que todos debiéramos tener la misma actitud porque pasa algo. En el Uruguay yo estudié Derecho hace ya unos cuantos años, hace más de 30 años, y no teníamos ningún tipo de formación sobre violencia doméstica o cuestiones de género. Hoy hay sí algo de formación. Los abogados que aspiran a ser jueces hacen un curso donde se le imparten cursillos o módulos sobre violencia de género, violencia doméstica. Y además, el Centro de Estudios Judiciales ha comenzado un diseño de cursos obligatorios para magistrados, ¿verdad? Son obligatorios por disposición de la Suprema Corte de Justicia sobre esta temática. Y todo lo que hagamos va a ser siempre poco porque esta materia no es que uno se capacite y ya está, que haga un curso o cursillo o módulo y ya está, sino que debe ser algo que forme parte de la vida nuestra diaria, ¿no? Como decía Couture en los mandamientos al abogado, estudia, porque si no estudias cada vez vas a ser menos abogado. Y bueno, esto se aplica hacia nosotros y es claro que tenemos que diseñar un programa de capacitación. A veces sucede que tras largas jornadas los cursos comienzan 18, 30, hasta 20, 30, 21 horas y quizás no sea la mejor manera de capacitarnos. En otros países los jueces cuando se capacitan y rinden sus pruebas para demostrar que han superado esa capacitación tienen licencia para poder hacerlo, ¿verdad? Aún así, los magistrados del Uruguay asisten a esos cursos luego de la jornada de trabajo. Hay también preocupación nuestra en ese aspecto y reitero, lo que se ha hecho hasta ahora está bien, pero debiéramos insistir muchísimo más y yo me pongo en primer lugar, soy el primer alumno en capacitarnos porque esto hay que estudiarlo y mucho. Doctor, recién hablábamos, usted lo mencionaba, de que la ley integral en materia de violencia de género ha sido un paso importante para el país en esta materia, que las mujeres hoy han dejado aquel lugar de sumisión ya tienen su voz y se expresan y por eso se reflejan las cifras de la cantidad de denuncias que se están dando y tienen su voz. ¿Qué pasa con los que no tienen voz, con los niños? ¿Está garantizado su derecho en el acceso a la justicia a nivel de materia de familia? Los asuntos que yo estábamos hablando refieren a violencia de género y en general reflejan la denuncia de la mujer adulta. Un 40% del trabajo que se agrega es la situación de niños, niñas y adolescentes con vulneración de derechos. Estamos trabajando en una comisión también creada en el ámbito del Poder Judicial y por nuestra representación ante el Consejo Honorario Consultivo de Niñas y Adolescencia en Uruguay en la creación de una defensoría pública para niños, niñas y adolescentes. Faltan los defensores públicos. Exactamente las cifras que dabas al comienzo de este segmento lo reflejaban claramente. Hay 14 defensores públicos más algunos procuradores abogados que le ayudan en su tarea pero en esta vorágine de trabajo ellos se tienen que vamos a decir tienen que asumir el rol de defensa de víctimas de victimarios y de niños que también son víctimas obviamente de la violencia de género. El fin de semana la colega Paula Barquet en el diario El País en el supuesto que pasa publicaba una nota no sé si la tuvo oportunidad de compartirla una nota bastante removera en cuanto a que había 177 casos de niños niñas y adolescentes con medidas de amparo que digamos estaban en un limbo es decir que no no se sabía que pasaba había una decidida importante o contradicciones entre lo que el juez determinaba las disposiciones que daba el INAW desinteligencias en la coordinación con la policía ¿qué pasa con todos esos casos cuando se determina una medida de amparo como por ejemplo una internación en hogares de INAW pero que digamos queda allí en un limbo como decía el título de la nota el Uruguay tiene dos comentarios por un lado el Uruguay tiene un número de niños internados que es demasiado elevado estamos en la región somos el país que más niños tiene internados en en el Instituto Nacional del Niño o en el Niño y Adolescentes o en hogares por convenio eso es un dato preocupante porque estos niños sufren una serie de vulneraciones de derechos importantes que determinaron la internación pero la internación significa además que ese niño se está criando sin ejercer un derecho que es fundamental que es el derecho a vivir en familia no hay nada como la familia humana para crecer esto es un mandato de la Convención de Derechos del Niño y lamentablemente al tener casi 5.000 niños en Uruguay en esa situación es una cifra que debiera preocuparnos y mucho y después que no dan las plazas suficientes esto así creo que lo han manifestado las autoridades lo han manifestado las autoridades de Hinau que las plazas no son suficientes y por lo tanto la ejecución de la medida de internación se demora ¿qué pasa en el medio de la ejecución? bueno hay trabajadores sociales que están del mismo Hinau cercanos de la situación de ese niño para evitar gruesas violaciones pero realmente al no estar cumpliéndose la sentencia judicial que indica la internación estamos ante un problema bastante grave recién hablaba Danilo de esta ley integral de violencia doméstica ¿fueron consultados los magistrados todos los operadores judiciales por el parlamento para elaborar esta ley? sí fuimos consultados dimos nuestra opinión no todas nuestras inquietudes fueron recibidas en lo que es el diseño de la ley nosotros entendíamos que era fundamental mayor una mayor asignación de roles a la defensa fíjese el caso que pasa hoy que va a seguir pasando con la aplicación de la ley integral de género que si bien prevé la comunicación previa con el defensor en la práctica debido al número de defensores que existe la víctima lo primero que hace cuando llega al juzgado es presentarse al juez y comenzar a relatar lo que le ocurrió pongámonos en el caso de la mujer que ha sufrido violencia de género las situaciones son terribles lo que ella va diciendo va desgranando va a ir relevando una serie de intimidades del hogar es bastante difícil decirlo ante extraños además según lo que ella va a estar diciendo lo que resulta allí van a tener consecuencias muy trascendentes en lo que es la organización familiar con los hijos desde el punto de vista económico y demás y nosotros entendíamos que debía garantizarse que antes de pasar ante el juez como lo puede hacer cualquier parte en cualquier tipo de juicio en cualquier parte del mundo tuvieron contacto previo con un equipo de abogados de peritos de gente especializada que diseñara una estrategia de cómo defender y cómo presentar su caso lo mismo que haría cualquiera de nosotros si tiene un juicio que es lo primero que hace no va a hablar con el juez lo primero que hace es hablar con un abogado a ver cómo es que debo presentar estas cosas y sobre todo crear un ambiente de máxima comprensión por más que lo quiera lograr el juez el ambiente ese de mayor comprensión posible hacia la víctima es indudable que si uno llega al juzgado lo primero que hace es declarar ante un montón de personas todos los abogados defensores el fiscal el juez un receptor que va a estar tomando la audiencia creo que no es la situación mejor eso pienso que sería el gran debe de la ley pero bueno así está establecido es un proceso absolutamente inquisitivo esto es está en la responsabilidad del juez iniciarlo determinar qué personas deben venir al proceso recolectar todo de la prueba que sea necesaria y luego decidirlo y vigilar la ejecución de lo que ha resuelto son muchísimas responsabilidades que entiendo debieran haber sido también volcadas hacia la defensoría doctor todo esto ya para ir cerrando se ve especialmente agravado en el interior del país estamos hablando de Montevideo y la situación del interior es mucho más compleja es mucho más compleja porque hay lugares donde los jueces van saltando de una materia a otra tienen un asunto civil de responsabilidad médica o por un accidente de tránsito tienen un tema laboral tienen un tema de familia común como puede ser una cuestión sucesoria y van apareciendo en el día estos hechos de violencia doméstica que requieren la máxima atención y están absolutamente superados yo he estado viajo regularmente al interior y me he entrevistado con colegas y reitero pienso que esto debe ser atendido con un número suficiente de magistrados simplemente para asegurar que la víctima acceda a la justicia en las condiciones mejores porque un juez que tiene 11, 12, 13, 14 audiencias al día obviamente no va a poder estar en buenas condiciones para llevar adelante ese trámite por lo menos humildemente es lo que considero siempre pongo este ejemplo los pilotos de aviación ustedes saben que tienen un límite de horas de vuelo diarias semanales mensuales y anuales no pueden pasar de esas horas de vuelo y porque es esto no es un derecho general de los pilotos es para los pasajeros entonces garantizar que la mujer acceda ante un tribunal que pueda brindarle el tiempo necesario me parece que es un derecho fundamental de las víctimas y a eso hay que atender y en la materia cuáles son en la materia de familia cuáles son las principales prioridades que si usted tuviera recursos disponibles se tendría que atacar el tema del recurso humano si el tema de porque los jueces no es que uno hace un llamado para jueces y completa lleva un proceso y un tiempo de formación por supuesto y aparte el país viene de instalar un código preso penal que llevó muchísima formación de jueces un gran número de jueces que pasaron a esa materia la materia penal se ha llevado unos cuantos se ha llevado unos cuantos y ahora estamos ante este desafío pero me parece que los defensores públicos también y defensores públicos también reitero a mí me parece que esta materia requeriría ahora en este momento que se va a implementar la ley de género un estudio muy serio de cuáles son los recursos sabemos que los recursos son escasos y por lo tanto debe procederse un estudio racional ¿verdad? ya tenemos cifras en las cuales nos podemos basar y una vez que tengamos esa cifra bueno ver cómo se puede implementar pero que tengamos por ejemplo que hayamos adquirido un coche costosísimo y después no tenemos dinero para el combustible no nos sirve de nada ¿verdad? para andar precisamos además de esta ley que es una buena ley en el sentido y que puede traer muchísimas muchísimos cambios en la sociedad uruguaya bien aplicada necesitamos los recursos suficientes ¿verdad? para que en definitiva la ley sea efectiva si no y no quede solamente en el papel ¿verdad? doctor usted plantea algo que tal vez sea una uno de los debes más grandes como sociedad que es el hecho de que una discusión familiar una pelea entre cónyuges y le pongo todos los agravantes frente a los niños con una agresividad verbal importante no siempre tiene que terminar en un proceso de violencia sino que por diferentes circunstancias se puede atacar el problema que está teniendo puntualmente esa familia y salvarla a toda esa familia yo creí intuir en lo que usted hablaba por ejemplo con respecto a la declaración que viene a realizar la mujer en el legítimo uso del derecho que ahora tiene de denunciar esa situación que ha vivido como una falta como como una falta de asesoramiento como un paso previo que es el de la evaluación de las consecuencias finales que puede tener una situación yo no estoy diciendo de callarse la boca por una denuncia pero estoy diciendo de evaluar exactamente cuáles serán las consecuencias que luego traerán es en eso que estamos fallando en aquella cosa que de repente antes se tenía que frente a la discusión a la riña a la disputa el juez llamaba a esa audiencia de conciliación pretendía llegar a un entendimiento para ver si la situación era salvable es allí de repente donde estamos teniendo el problema si un par de cositas aclaraciones la ley prohíbe la conciliación y la mediación es decir es una decisión del estado uruguayo porque si bien puede resultar atractiva esa conciliación eso se eliminó entonces se eliminó porque se entiende de que la víctima que concilia quizás esté en una situación de desventaja que lleva a que el acuerdo en definitiva termine siendo muy perjudicial es razonable pero también existía la otra posibilidad existía la otra posibilidad de cualquier manera yo francamente dentro de las apreciaciones que hacíamos cuando se trató la ley advertíamos que por esta ley se judicializa todos y cada uno de los casos de denuncias que se presenten y se elimina la posibilidad de llegar a soluciones que aunque no sean la mediación ¿verdad? pero sean sí a través de algo que no sea estrictamente un proceso judicial cuando usted pone un proceso judicial en marcha pone un mecanismo que es complicado hay un ritual procesal es decir los actos deben cumplirse con determinadas formalidades hay plazos y demás y claro muchas veces las situaciones que requieren soluciones urgentes no es imposible adaptarlas a esa ritualidad del proceso y además la presencia del juez el defensor el fiscal y todo eso que en definitiva por ejemplo en el caso de niñez muchas veces termina siendo fatal imagínese la situación de niños que provienen de una pareja que se lleva muy mal usted sabe el daño que es para ese niño por ejemplo que hemos tenido niños de 4 años sobre el que versan 8 expedientes porque continuamente hay denuncias sobre el vínculo entre los adultos y el niño queda como rehén de esa situación entonces la ley ya la tenemos se judicializa absolutamente todo pero bueno quizás hacia futuro habría que pensar en modalidades alternativas que aunque no sean estrictamente una conciliación porque es atendible ese ese fundamento de que no se aconseja porque la víctima está en una situación de desventaja pero que tiendan a tratar de otras otras soluciones alternativas al conflicto y que no sea estrictamente un juicio doctor ha sido más que amable un placer tenerlo esta mañana hablando sobre este tema que obviamente prácticamente nos tiene ocupados todos los días generalmente con noticias realmente muy malas pero que bueno lo vemos desde el otro punto de vista desde de la saturación de alguna manera que tienen quienes son los que deben encargarse de trabajar a diario con estas respuestas ayudan a entender muchas cosas es verdad es verdad porque echan luz sobre realidades que tenemos muy amable doctor que tenga un buen día bueno muchas gracias hemos estado hablando con el doctor Eduardo Caballi ministro del tribunal de apelaciones de familia a propósito también bien